Ruinas, Monasterio de San Francisco El Monasterio de San Francisco de la ciudad de Santo Domingo es una de las ruinas más importantes de la República Dominicana. Se encuentra ubicada en la ciudad colonial de Santo Domingo y fue declarada como Patrimonio de la Humanidad. El Monasterio de San Francisco fue una de las maravillosas obras de Nicolás de Obando, el cual inició su construcción cuando la llegada de los padres franciscanos en el 1508 y fue concluido en el 1560. Fue el primer monasterio del Nuevo Mundo. Tiempo después fue azotado por un huracán. Según los historiadores, en la entrada principal del monasterio fue sepultado Alonso de Ojeda. Tiempo después fueron trasladados sus restos al ex-convento domínico el 12 de octubre de 1942, en el mismo sitio en donde fueron encontrados en 1892. También fueron encontrados los restos de Bartolomé Colón. En los alrededores del monasterio de San Francisco aún existen ruinas de la Capilla de la Tercera Orden de Garay o de María de Toledo. A través de su tina se distribuye en todas las tuberías el agua a los habitantes de la zona colonial, incluso fue el primer acueducto de la ciudad. Actualmente estas ruinas son utilizadas para eventos sociales y culturales y es cuidada y protegida por la ley y por la Comisión Nacional Permanente de Efemérides Patrias de la República Dominicana.